Música Dios les bendiga, vamos a iniciar un mensaje de la palabra de Dios después de haber terminado nuestro juego de fútbol Acuérdense que ganemos o perdemos, la Biblia dice que somos más que vencedores, amén Somos más que vencedores, ¿por qué? Porque Cristo en su misericordia murió por nosotros Hoy quiero hablar de un mensaje que nos va a hacer reflexionar Está basado ahí en Lucas capítulo 23, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y la Biblia dice ahí en el capítulo 23, en el número 32, verso 32, dice Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo A otro salvó, que se salve a sí mismos y este es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Decía, este es el rey de los judíos Y uno de los malhechores que estaba colgado le incuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Y respondiendo el otro, le respondió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados Mas este ningún mal ha hecho Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso El punto importante que hoy quiero tratar con ustedes en estos minutos Es acerca de cómo nos enseña la palabra de Dios De cómo hay diferentes tipos de fe Y la fe que nosotros debemos practicar es la fe lógicamente en el Hijo de Dios Hay fe pequeña, hay fe mediana, hay fe grande Jesús siempre loaba o exaltaba a las personas que se acercaban con Él Y les decía, ¿qué quieres que te haga? Y por ejemplo el centurión le decía Señor no necesitas ir a donde está la necesidad Solamente di la palabra y mi criado sanará Y la Biblia dice que Jesús lo loó y le dijo Grande fe tiene este hombre, de veras que no he visto en Israel La fe que este hombre tiene Y hay otros que en realidad no tenían fe Inclusive los discípulos fueron reprendidos por Jesús Cuando vinieron y dijeron, ¿sabe qué? No pudimos echar este demonio fuera Y Jesús le dijo, hombres de poca fe Ustedes tienen que entender que este demonio O estos espíritus no salen sino con ayuno y oración Y también hay una fe mediana La fe que es convencional La fe que dice, eh, sí, sí, sí lo creo No sé si usted se identifica con alguna de las fe No tener fe, poca fe, mediana fe o mucha fe Pero yo veo un hombre aquí Que está a punto de ser crucificado junto con el Salvador del mundo El otro hombre le injuriaba No había aceptado que él por sus hechos estaba pagando lo que tenía que pagar Y el otro le reconvino y le dijo ¿Por qué estás hablando de esa manera? Tú estás pagando lo que merecen tus hechos Yo no sé si usted sepa que cada uno de nosotros vamos a pagar Según los hechos que hagamos En esta tierra O después de morir Pero todos tenemos que pagar lo que hemos hecho Por eso es importante Que actuemos, que hablemos, que pensemos Con la moderación Con inteligencia, con sobriedad Y yo veo al otro hombre Que estaba reconociendo De que él había fallado delante de Dios y de los hombres Los había robado porque era un ladrón Los había mentido Había defraudado Estaba pagando por lo que él había hecho Pero la Biblia me enseña una fe extraordinaria en este hombre ¿Cómo una fe extraordinaria? Yo sé que usted dice Yo creo en el agua porque la ve Yo creo en el aire porque lo respira Yo creo en el sol porque ve Que los rayos del mismo le alumbran Yo creo en la luna y en las estrellas Porque usted las ha visto Ha visto la maravilla de Dios Pero usted pudiera creer y depositar su confianza En un moribundo En este caso Jesucristo Usted pudiera aferrarse a un hombre A una persona que sabe que va a morir junto con usted En el mismo momento Usted pudiera creer que Jesucristo podía salvarlo de donde está Bueno, este hombre me enseña una fe extraordinaria Una fe increíble Creer en alguien que iba a morir a la par con él Yo estoy seguro que usted no creyera Si usted hubiera sido condenado junto con Jesucristo Y ser colgado a un lado de él Pero este hombre Este ladrón Este pecador Reconoció que Jesucristo no era cualquier hombre Que Jesucristo estaba Haciendo lo que le mandó a hacer el Padre A morir por los pecados de la humanidad Usted a lo mejor no se ha concientizado Pero usted y yo somos tan pecadores Como el que más A lo mejor usted dice Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago nada mal a nadie Pero la Biblia dice Por cuanto todos pecamos Estamos destituidos de la gloria de Dios No hay ni un justo Ni el pastor Ni la mujer más dedicada a Dios Todos somos pecadores Pero hay pecadores redimidos Hay pecadores perdonados Y hay pecadores que practican el pecado Yo no sé con cuáles se identifica usted Se identifica con los pecadores redimidos O se identifica con los pecadores Que son premeditadamente practicantes del pecado Todos practicamos el pecado Algunos con la conciencia de que es malo Y otros por la inercia de nuestra naturaleza Usted tiene que entender que Jesucristo murió por usted Y Jesucristo ha pagado un precio muy alto El mundo celebra que el día de la coneja Que no sé qué tiene que ver absolutamente con Cristo Una coneja no pone huevos Pero el mundo se emociona celebrando en estos tiempos Acerca de la coneja Vamos a celebrar la resurrección de Jesús Pero no saben el significado realmente De lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo Si supiéramos el valor de la muerte y la resurrección Porque Pablo dice que si Cristo nada más hubiera muerto Pero no hubiera sido resucitado En vano estaríamos predicando Gracias a Dios Porque yo creo en un Dios Que murió en la cruz por mí Que murió por mis pecados Y que Él está dispuesto a perdonarme Todos y cada uno de los pecados Cuando yo lo reconozco que Él es el Salvador ¿Qué es lo que le prometió Jesucristo al ladrón pecador? Le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué me enseña esto? Que cuando uno se muere Inmediatamente está delante de la presencia de Dios No necesitas 3, ni 4, ni 5, ni 20 años Para estar después en frente de Dios O en el infierno Porque hay dos lugares a donde nada más se van los hombres Es a la presencia de Dios O al infierno separado de Dios ¿Qué es el infierno? El infierno es una separación eterna De la presencia de Dios Y este hombre, este ladrón Este pecador Este defraudador Este disparatero Este hombre a lo mejor era borracho Era dragón No sé qué tan transero era este hombre Perdóneme la palabra Pero ¿sabe qué? Reconoció en su lecho En sus últimos momentos Que Jesucristo era el Señor Y le dijo Acuérdate de mí Jesús se quiere acordar de ti Y murió en la cruz Y se sigue acordando Y te está llamando en este día Hoy 19 de marzo Del año 2016 Jesucristo te está diciendo Te amo Me entregué por ti Pagué en la cruz Para que todos tus pecados Fuesen perdonados Y tu pasado fuese enterrado Y de hoy en adelante Que seas una nueva criatura Y todas las cosas que hiciste No me voy a acordar de ellas ¿No te gustaría que Jesucristo Entrara a tu corazón? Hace 26, 27 años En el 89 Yo entregué mi vida a Cristo Y desde entonces Te voy a decir una cosa Es lo mejor que me ha pasado Créeme Que No hay droga No hay Pisto Licor Champagne Lo que tú quieras Que te vaya a dar la felicidad Como Jesucristo me la ha dado Te lo digo con la experiencia Que he tenido Por estos tantos años Desde que Jesucristo salvó mi vida Yo estoy completo Si quieres a Cristo En tu corazón Inclina tu rostro Te hago una invitación A ti que me ves en este DVD Para que Jesucristo Entra a tu casa Hay pleitos Desaveniencias Estás hablando de divorcio Jesucristo dice Que Él tiene la solución Yo tengo la experiencia Mi matrimonio se había disuelto Mi matrimonio era un caos Pero le di la oportunidad a Jesucristo Y Él cambió mi vida Salvó mi matrimonio Y ahora tengo 35 años de casado Y gracias a Dios Por su misericordia y su amor Cierra tus ojos y dile a Jesús Jesús Te entrego mi corazón Jesús confieso mis pecados Delante de ti Te recibo como mi Señor Te recibo como mi Salvador Y prometo Dios con tu ayuda Servirte Gracias por tu espíritu Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Y estoy seguro que desde hoy Gozaré de todos Y cada uno de los tesoros del reino En el nombre de Jesús Le damos gracias por su atención Y soy el pastor Miguel Barragán Del Paso, Texas En los Estados Unidos Y usted Ahí tiene la solución Tan cerca de usted En su boca Confiese que Jesús es el Señor Créalo en su corazón Y como el ladrón creyó Usted también verá al Señor Dios le bendiga Dele un aplauso al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!